Radio Reflejos, 97.9 del día, Radio Reflejos, 97.9 del día. Radio Reflejos, 97.9 del día. Radio Reflejos, 97.9 del día. Cuando se recibía en el distrito la visita de, digamos, las autoridades policiales que están a cargo del tema de drogas ilícitas, bueno, desde el municipio por ahí, bueno, nosotros hablamos con el secretario de gobierno, con el doctor Maresi, pero me parece que su percepción coincide con una percepción que tiene buena parte de la comunidad de que no tenemos un problema con respecto a las drogas, hablando así en sentido amplio, en nuestra ciudad. Y yo yo creo que sí, a mí me da la sensación de que sí. Uno que está en contacto con jóvenes todos los días, y venimos viendo los índices de operativos que se realizan, lo que uno percibe cuando habla con la gente, cuando hablas con los jóvenes, yo digo, yo creo que sí tenemos un problema. Cuando dialogamos con el secretario de gobierno, Diego Maresi, yo le preguntaba qué era lo que más le preocupaba al intendente de la cuestión drogas, adicciones en el distrito, y yo decía que se va a trabajar en conjunto con el CPA en la prevención, pero que no tenemos un problema instalado serio dentro del distrito. Y la verdad que, bueno, disentimos en esa apreciación. Sí, a ver, ¿cómo está? Buen día, Lucía. Buen día y buen día a la audiencia también. Bueno, en esto, digamos, a veces uno hace apreciaciones de lo que ve en la comunidad, y no se basa, digamos, en estadísticas. A ver, puntualmente nosotros con el municipio estamos trabajando interrelacionados, trabajamos con salud mental, trabajamos con desarrollo social, con el hospital mismo, porque, bueno, las urgencias y la atención, entra la primer vía de entrada, es el hospital, y después se deriva y se atiende en conjunto con el equipo del CPA. Digamos, el problema mayor, y en esto, digamos, por ahí afirmo a que se refería Diego, el problema mayor no es el consumo de drogas ilícitas, por decirlo de alguna manera, sino acá, acá digo, a ver, Pihue, la provincia de Buenos Aires, el país, el problema mayor es un problema que está invisibilizado, que es el consumo de alcohol. Porque es ahí donde los jóvenes se ponen más en riesgo. De hecho, las estadísticas y los estudios que hay, nos dicen que el 90% de los chicos sabe del peligro del consumo de alcohol, del abuso que hacen del alcohol el fin de semana, y los riesgos que esto implica, pero no lo toman como un problema. Entonces, en eso, digamos, tenemos que focalizarnos y trabajar más fuertemente. O sea, la estadística indica que, si bien hay presencia de drogas y hay consumo de drogas, esto es innegable, o sea, digamos, los índices mayores corresponden al uso y al abuso de alcohol. De hecho, mira, nosotros... En jóvenes estamos hablando sub-18, ¿no? En jóvenes, sí, sí, jóvenes y adultos también. De hecho, nosotros ahora, sobre mitad de año, vamos a tener un estudio que hicimos conjuntamente con Ceronar, una estadística, un estudio, lo llamamos epidemiológico, ¿no?, que hicimos con jóvenes de la localidad, de acá del distrito, si mal no recuerdo, porque se hizo en varios lados de la región, y también lo hicimos en la población en general, en las unidades sanitarias. Este estudio va a estar alrededor de, ya te digo, mitad de año, porque lo está procesando la gente de Ceronar, y esto nos va a dar cuenta de una, a ver, es una ventana, digamos, es una mirada, un recorte parcial de un momento particular. Esto se tomó el año pasado en forma conjunta, digo, con el municipio. Esto viene a raíz de un... Creo que los medios estuvieron acompañándonos de un trabajo, un programa que se hizo con Ceronar, que se llama Municipios en Acción, que se hizo con todos los municipios de la región sanitaria, donde, digamos, la intención de Ceronar, y nosotros trabajamos en conjunto con ellos también, es que el municipio tome, digamos, la aposta de esta problemática, se ocupe y presente un proyecto a nivel local. Bueno, respecto de este estudio, vuelvo al estudio epidemiológico que estaba diciendo, los resultados van a estar, y esto es para ver cómo cambiaron los patrones de consumo de los jóvenes, cuáles son los valores, las percepciones mismas que ellos tienen también del tema drogas, y una serie de preguntas que tienen que ver con la salud integral también. Así que, bueno, a mitad de año tendremos un estudio un poco más... Yo coincido en que uno ve una enorme presencia en el consumo de alcohol, que ha subido muchísimo, en jóvenes de corta edad, con el tema drogas se ve, porque uno lo habla con los jóvenes, nosotros, obviamente, no con el nivel científico que puede tener ese Ceronar, pero por ahí con jóvenes en las escuelas, lo realizamos el año pasado, fue un estudio sobre, por ejemplo, el consumo de marihuana, recuerdo que nos dijo que más del 60% la había probado alguna vez. No todos permanecían en el consumo, pero esto también te demuestra una presencia en unas sustancias que ya son prácticamente, digamos, habituales en lo cotidiano, ¿no? Sí, porque van cambiando, digamos, como van cambiando los patrones de consumo, van cambiando las conductas también de los jóvenes. Hace 10 años atrás no teníamos el mismo perfil de pacientes que tenemos hoy. Nosotros vemos en la comunidad terapéutica, digamos, que es la última instancia, o sea, la última instancia, digamos, es una instancia más de tratamiento, pero igual intentamos que sea como el último recurso para que, a ver, el usuario, el ciudadano no se sienta, digamos, excluido. Y sin embargo llegan como muy desarmados de vínculos, muy sin nada en el afuera, ¿no? Y esto también es lo que, a ver, uno dice, ¿por qué se consume más? Porque hay una sociedad que está complicada en lo vincular. Hoy las familias están corridas, hoy los padres salen a trabajar ambos todo el día. No hay una mirada hacia los chicos. A ver, en muchísimos casos, bueno, porque, a ver, uno escucha lo cotidiano de lo que trabajan los equipos y hay muchos chicos que están totalmente solos. Y lo que yo valoro, digamos, es lo que siempre rescato, o sea, el tener la mirada del resto de los distritos de este distrito, que hay muchos espacios de contención. Hoy los chicos tienen, acá hay oportunidades, y bueno, lo anunciabas vos hace un ratito, los talleres que hay de cultura, los talleres que hay de deporte, para chicos, para niños, para el programa Envión, que trabaja excelente. De hecho, también nosotros articulamos con ellos. Digamos, este distrito tiene muchos espacios de contención. Y, si bien, obviamente, hay problemas como en todos lados, no somos ajenos a eso, pero bueno, se está trabajando y el CPA, digo, tiene otros tiempos hoy también, por ahí haciendo referencia a esto que hablábamos fuera del aire, hoy se está focalizando, si bien trabaja en prevención también, pero hay un trabajo intenso en lo que es atención. Porque no es, a ver, no es solamente la atención que hace el psicólogo de terapia de 40 minutos, una hora, sino detrás de ese trabajo, hay todo un trabajo de articulación que hay que hacer, con la familia, con la escuela, con lo laboral, porque no es nada más que darle tratamiento. Pero eso, por ahí, no se ve, y me parece que está bien también, porque hay toda una cuestión de intimidad de las personas. Eso me parece perfecto. Lo que uno, por ahí, estábamos acostumbrados a ver, el CPA aquí tuvo durante muchos años una fuerte presencia mediática en las instituciones, los que somos docentes, en las escuelas, y vimos desde hace un tiempo esta parte, prácticamente no vemos al CPA mostrar trabajo en prevención, no lo vemos presente. Entonces, uno tiene la sensación de decir, pero... Y, bueno, ¿cómo? Por ejemplo, si vemos que el tema del consumo de alcohol es el gran tema, no se ve en campaña el consumo de alcohol, no se ve una presencia permanente, salvo algunas cuestiones aisladas, y por ahí eso es lo que... A ver, digamos, a la gente que trabaja de políticas públicas, por ahí lo que uno le reclama, la atención está perfecta, pero digo, la prevención, como a la policía le reclamamos la represión del delito, por ahí se reclaman políticas públicas, y bueno, una cuestión sostenida, también articulada, porque uno se pregunta, ¿el consumo de alcohol está extendido? Sí, tremendamente. Los jóvenes consumen mucho alcohol de temprana edad. Ahora, ¿qué hacemos con la edad de los que ingresan a los boliches? Aquí los chicos ingresan menores de los 18 años, prácticamente en acuerdo tácito, que con 16 entradas y con 14 o 15 también, y si no la previa en la casa, y si no la fiesta privada. Entonces, es como que uno a veces ve, mirando desde lo público, ¿no? Sí, 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 sí. Como una inacción en esos casos. No, 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 no hay, o sea, en esto por ahí, lo que ha cambiado por ahí es la política y la forma de comunicar. Hoy están las redes sociales también, y bueno, y a ver, se maneja uno en la comunicación, mucho por esos medios. De hecho, tenemos una página donde publicamos todo lo que hacemos a nivel regional. Bueno, se comunica de esa manera. Entonces, y digo, la prevención nunca se deja de hacer. De hecho, el año pasado se trabajó con la gente de educación y se capacitó por medio de un programa que tiene la subseledaría, que le otorga puntaje a los docentes, se capacitó a todos los equipos de orientación escolar de las escuelas del distrito, como para que ellos tengan herramientas, como para trabajar dentro de la escuela. En este momento se está trabajando también con todos los sextos grados de la localidad de Pihué, y bueno, después, por los tiempos veremos si lo podemos extender al resto del distrito. Se trabajó en Espartillar este año en un par de talleres con padres y con jóvenes, o sea, se está haciendo. Obviamente que uno no llega, el distrito es grande, no es un equipo demasiado amplio, aparte sería imposible. Por eso que la idea es repicar los espacios de, o sea, digamos, replicar y replicar, digamos, la capacitación, como para que otra gente también tenga más herramientas, porque, a ver, no es un tema de científicos, es un tema de tener algunos conceptos básicos, de tener ganas de cuidar al otro y de preocuparse por el otro, porque el compromiso de los otros es fundamental. Como siempre digo, el compromiso primordial es de la familia. Después de la escuela también, que la escuela es un excelente espacio de contención y donde nuestros jóvenes, por suerte, bueno, los resultados de... El primer eslabón de detección de una posible adicción es la escuela, ¿no? O un club, puede ser. Un club también, de hecho, también estamos... Los clubes deportivos han tomado una gran... Sí, sí, tiene un gran protagonismo. Sí, de hecho, estamos acá en Biwé ahora con un programa con los médicos comunitarios, el CPA y los clubes de... Sí, los clubes es una buena herramienta. Es excelente. De hecho, ya habíamos, cuando yo estaba acá, también habíamos trabajado en un proyecto con los clubes de fútbol. De fútbol. Es más, yo recuerdo uno cuando habla, bueno, Jorge Sandoval, que por ahí está más en el tema, alguna vez lo hemos hablado, incluso creo que al aire, habían notado en algún momento una gran preocupación de los técnicos de fútbol por los excesos de los chicos por ahí los fines de semana sin alcohol, una presencia fuerte también del consumo de marihuana y los preocupaba mucho porque por ahí veían que ya la herramienta del deporte en algunos casos no terminaba de alcanzar, ¿no? Y por ahí la cercanía de los clubes de fútbol, de los técnicos con los jóvenes es una forma más de llegada, ¿no? Sí, sí. Me parece que es bueno particularmente. Sí, sí, aparte, a ver, un entrenador, alguien que está en contacto con los chicos diariamente ve cómo se siente ese chico y cuando, bueno, alguien consume, digamos, alguien que conoce y que está atento al otro, bueno, puede advertir esto y darle una mano. Siempre hablamos de, hace muchísimos años, se dice, bueno, ¿qué le decimos a los padres? Yo no sé si hay una receta, pero escuchando recién lo que decías, me parece que una de las cuestiones es el estar presente, no dejar a los chicos solos, porque está bien, uno no va a ser experto en cuestiones psicológicas porque por ahí las sustancias cambian, también hay modas de determinados consumos de los chicos, algunas modas de conducta y demás, pero me parece que estando presente sin ser un experto, tampoco se va a aprender que todos los padres sean técnicos y expertos en adicciones, pero digo, estando cercanos a los chicos me parece que es mucho más factible el poder ayudar, el poder prevenir a tiempo, ¿no? Pienso en esto también, ¿no? De que por ahí los jóvenes llegan a determinadas edades como que ya damos por sentado que bueno, ya se puede manejar solos y que es como que nos desentendemos. Sí, o por ahí también. A veces hay cuestiones laborales que los padres quieren estar y lo pueden. O se dan cuenta en la adolescencia ahí que, como empezar a preocuparse y entablar el diálogo cuando el diálogo y la relación con el hijo se construye desde que, desde antes de nacer. Claro. Desde que nace. Entonces esto, ¿no? El cuidado familiar es, yo digo, primordial. Obviamente cuando esos lazos están rotos o no están o se deterioran porque también lo vemos, bueno, hay otros lazos que se pueden construir y que los sujetos pueden construir también o ayudarles nosotros a construirlos. Lucía, vos recién mencionabas, bueno, el alcohol como la principal puerta de acceso a las adicciones más graves, ¿no? Si se quiere, no sé si es la palabra. En algún momento también se habló mucho del tabaquismo, ¿no? Los jóvenes de corta edad que comenzaban a fumar. ¿Eso se sigue manteniendo, digo, como una puerta al ingreso de consumo de otras drogas? No, no, el cigarrillo hoy por hoy no, de hecho ahora en el mes de mayo vamos a trabajar, que esto también siempre es algo que hacemos durante todo el mes trabajar sobre el tema tabaquismo en las escuelas, vamos a hacer alguna charla también, a raíz que el 31 de mayo es el día mundial sin tabaco. Esto no ha variado y no es, es más, hoy, sigamos diciendo, es el alcohol básicamente como el ingreso y cigarrillo, tabaco, los jóvenes sí consumen también pero no es, no es, o sea, no es la misma estadística que el desminuyó. A veces me parece, yo creo que disminuyó, lo que uno ve es que disminuyó un poco, quizás porque cambiaron las conductas o alguna cuestión económica, realmente no lo sé, pero sí el tema del alcohol es, aquí nos dice un oyente, se lo están escuchando, no ha disminuido, dice el consumo de ninguna droga, estamos mal, cada vez hay más consumo y no hay controles, siempre hablan de prevenir pero no es la solución y reclama, interpreta en el mensaje más controles, yo pensaba, digo, bueno, no es una cuestión que tenga que ver con el CPA en sí pero yo pensaba, digo, a ver, si estamos detectando, ustedes están viendo en la atención, están focalizando la tarea preventiva sobre todo al tema del alcohol, que es una sustancia por ahí más extendida, los chicos consumen uno ve, no sé qué darán los estudios pero cada vez a más temprana edad bueno, la otra pata que se necesita además de la tarea preventiva de la familia es el control porque si limitamos el acceso y la verdad es que seamos sinceros, Pigüe es chico, nos conocemos todos, la reglamentación de venta de alcohol a menores, las cumplen algunos, pregúntale a cualquier pibe cualquier chico que lugar o qué queosco te vende alcohol saben todos, se juntan en las casas, los locales nocturnos en Pigüe que no son tantos, permiten el ingreso de menores, la ley lo prohíbe pero lo permiten, entra a la red social de cualquier local nocturno y fijate las caritas, en 14, 15, 16, entonces, si los controles no ayudan, también es muy difícil porque uno puede probar en casa pero también necesitas que el resto de los resortes del Estado te den una mano, Sí, 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 yo creo que también el control es fundamental, de hecho el otro día hablábamos en una reunión por el alcoholímetro que acá creo que tienen uno o dos, lo están utilizando, bueno, por ahí hay que ver estadísticas, justo ayer la idea la de Bahía Blanca en el fin de semana hicieron, si mal no recuerdo, el 50% de los controles que habían hecho sí les daba una alcoholemia positiva, bueno, y esto resulta, el control también ayuda, digo, no es, o sea, digo, no hay una única política hay diferentes herramientas que uno puede hacer, prevención, asistencia, control también ayuda, todo su conjunto, digamos. Y además, en todas las edades, ¿no? Porque nosotros tendemos a decir, siempre focalizamos en los pibes, pero sí, yo que tengo 44 años, me para, Gabriel Correa, me paran los espectadores el sábado a la noche y me hacen el test de alcoholemia, que vengo de una cena, o no, empezamos con el mandato de las excusas, nos enojamos, hacemos un escándalo. Lo hemos visto, los medios en el operativo, en los operativos, ¿qué hacen? Y en realidad, si para conducir, ¿no? Tengo que ceder el límite al alcohol, y la verdad es que los doy cumplir, porque también, qué ejemplo doy, ¿no? Si en el asiento trasero vos venís con tus pibes y ve que papá se recontraenoja, tomó alcohol, maneja y cuando le hace el control encima se enoja, los adultos no cumplen. O no. ¿Sí? Lucía, recién hablábamos, ¿no? De la presencia de la familia, que es fundamental, ¿no? Como decía Walter, tratar de acompañar, de estar. ¿Cuánto tiene que ver en esto las redes sociales? Porque ahí es como que uno como mamá, ¿no? Hablo desde el lugar de mamá, ve una brecha, ¿no? Por ahí los papás que todavía estamos dentro de los cuarenta y tanto, manejamos las redes sociales y más o menos podemos hacer un control, entre comillas, ¿no? De los chicos. Pero hay gente por ahí mayor que le cuesta el acceso a las redes sociales y la red social, Instagram, Facebook, todas las que existen, ¿no? Son una puerta de acceso a veces a nuestros hijos que no podemos controlar, no conocemos, no podemos dominar como papás. ¿Cómo se puede trabajar eso con la familia? Digo, ahí hay como una, hay un bache grande y me parece que hoy en día, hoy los chicos consumen redes sociales. No consumen más los medios tradicionales. Y vemos como, ¿no? Los papás en un lugar y los chicos en otro y en el medio esa puerta de acceso hacia nuestros hijos que no podemos de ninguna manera controlar. Sí, en realidad, esto es lo que decía antes, el diálogo que vos tengas con tu hijo, o sea, la relación que hayas construido a lo largo de tu vida es fundamental. Digo, las redes sociales es inevitable que un adolescente acceda, tenga, a ver, esto es algo ya de la cultura, o sea, de nuestra sociedad, ya está incerto. y digamos, la confianza que vos tengas con él es lo que te va a permitir, bueno, ver a qué accede, qué mira, con quién se está conectado y, como digo, en esto, esto también tiene que ver, o sea, tiene que ver, como decía antes, uno tiene que estar atento a eso y acompañarlos a los hijos en todo el proceso. Bueno, Lucia Ramos es con quien dialogamos, nosotros le decimos el CPA, pero en realidad es la Coordinadora Regional de Salud Mental y Adicción, y lo tengo que leer porque todavía no me acuerdo, depende del Ministerio de Salud de la provincia, te agradecemos muchísimo la visita. Le recordamos los... Le recuerdo, sí, el teléfono, o sea, el CPA es un servicio gratuito, confidencial, pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 15 horas y el teléfono es 476678. Y está en calle Supacha. En calle Supacha, 22 en el predio del Hospital Municipal. Así que pueden acercarse, cualquier consulta es bienvenida, de hecho, tenemos muchas consultas de orientación, los padres acercan. ¿Tienen una página de Facebook también? No, regional es la página. Ah, bueno. Bueno, pero pueden hacer la consulta allí. Sí, de hecho, la página... ¿Cómo está compuesto el equipo de trabajo? Hay dos trabajadores. Son dos trabajadores sociales, dos psicólogas, un operador, una administrativa. le agradecemos mucho la visita. Seguimos, Pablito. Radio Reflejos 97.9 del día.